Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todas las muchachas y muchachos Corriendo con la anuncia Que lindo pa bailar La pintura, la coleta y la cadera Se mueven en el ritmo No te pones parando Ya lo dije una vez bailé La anuncia sabe lo que se siente No te pones parando Con este ritmo Alegre que yo toco No les pasará lo mismo Porque van a gozar Si hagan a bailar, que van a esperar, el ritmo contagioso, bueno pa' gozar Si hagan a bailar, que no es fin de semana, con esta cunja alegre, que no quiere parar Si hagan a bailar, que el ritmo está contagioso, la negra se mueve, todo chico está tardoso La mujer y las muchachas y muchachas, corriendo por la cunja, que lindo pa' bailar La cintura, la coleta y la cadera, se mueven en el ritmo, no tengo de pala Si lo dije una vez, va y la cunja, va a ver lo que me entiende, no te puedo explicar Con este ritmo alegre que yo toco, le pasará lo mismo, porque van a gozar Si hagan a bailar, que van a esperar, el ritmo contagioso, bueno pa' gozar Si hagan a bailar, que no es fin de semana, con esta cunja alegre, que no quiere parar Si hagan a bailar, que el ritmo está contagioso, la negra se mueve, todo chico está sabroso Si hagan a bailar, que el ritmo está contagioso, bueno pa' gozar Si hagan a bailar, que no es fin de semana, con esta cunja alegre, que no quiere parar Si hagan a bailar, que el ritmo está contagioso, la negra se mueve, todo chico está sabroso Si hagan a bailar, que no quiere parar, que no quiere parar, que no quiere parar, que no quiere parar Que todo el mundo bailando La super letra Que toda la gente de la construcción baila Y te dice así, vamos ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! Que vivía por ti Y la plata Soraya Dime que aparte en la playa Que fuiste sola y de maya No me dijiste por qué Soraya Yo quiero verte esta noche Ya le recuerdo mi coche A la noche de ti Y si te quiero Me perderé dentro de la gente No quiero verte sonriente Y que te acerques a mí Y si te veo Me iré pa'l otro lado Ya no quiero ser el clavo De tu belleza sin paz Se volviste la alfargata Se volviste la camiseta Se volviste la camiseta Se volviste la alfargata Se volviste la alfargata La enfermedad Esa es? Soraya Dime que aparte en la playa Que fuiste sola y de maya No me dijiste por qué Soraya Yo quiero verte en la noche, nadie se corre en mi coche, para olvidarme de ti Y si te veo, me perderé en mi la gente, no quiero verte conmigo, que quizás querés conmigo Y si te veo, me iré para otro lado, ya no quiero ser esclavo De tu belleza sin paz, de tu belleza sin paz De tu belleza sin paz El aplauso de todos los bailarines de esta noche Muy bien para Bandas Friends, muy bien por John Charles en la voz